Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos y bienvenidos y también damos la bienvenida a la audiencia de Radio Luz a las Naciones quienes también están siguiendo estos programas por YouTube y antes de poner la palabra me gustaría como siempre que pudiéramos tener este este breve tiempo de poner este tiempo en manos de Dios Amén Pues muchas gracias Padre y te pedimos que tú seas quien quien nos ayude en este en este rato que tengamos en la exposición de tu palabra Señor que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestras mentes nuestros corazones Señor que podamos entender lo que tú quieres para con nosotros queremos en este rato en este tiempo adorarte, alabarte glorificarte por lo que tú eres en nosotros por lo que Cristo hizo a favor de nosotros y porque tú fuiste nuestra provisión para el pecado Señor muchas gracias por todos te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en esta epístola pastoral que estamos estudiando donde venimos algunos domingos exponiendo lo que tiene que ver con estos requisitos para lo que es un pastor un obispo un anciano y ya vimos que nos enseña la palabra de Dios que hay 15 requisitos desde el versículo número 1 al versículo número 7 es lo que hemos estado viendo pero ahora vamos a exponer los versículos del 8 al 13 donde nos enseña sobre los requisitos para los diáconos y sin duda alguna cuando hablamos de diáconos algo que tenemos que tener en mente es hablar de servicio o sea hablar de diáconos es hablar de de servicio y en primer lugar una de las cosas que creo que es importante ver de donde proviene esta palabra esta palabra viene del verbo diaconeo y se traduce como es la palabra servir o sea que por eso es que en base a lo que es su propio significado nosotros entendemos que lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo desde el versículo número 8 al versículo número 13 tiene que ver con servicio con servir pero también a modo de connotación la palabra diaconeo que es servicio debe de distinguirse de la palabra doulos y cuando hablamos de la palabra doulos nos enseña que es un esclavo un siervo y esto es importante porque aun cuando aparentemente las dos son la misma palabra diaconeo tiene que ver con servir y doulos tiene que ver con un esclavo con un con un siervo ahora una de las cosas que también creo que debe de ayudarnos es saber su diferencia cuando hablamos de diaconeo de servicio estamos hablando con respecto a la obra y cuando estamos hablando de doulos de siervo estamos hablando de cristo del dueño de la obra del señor de la obra esclavos de cristo así que uno tiene que ver con la relación de su obra y otro tiene que ver con la relación de su dueño su señor es importante también considerar lo que estamos viendo tocante a lo que es el ministerio porque si algo tenemos que tener claro es lo que la biblia enseña sobre este ministerio del diaconado del servicio y a menos que nosotros sepamos lo que nos está enseñando esta palabra no vamos a tener gran claridad sobre lo que es servicio y los versículos del 8 al 13 yo quiero exponerlo respondiendo a tres preguntas porque creo que esto nos va a ayudar a veces hacer preguntas al mismo texto es una manera sencilla y práctica de extraer la enseñanza entonces estos versículos del 8 al 13 lo vamos a estudiar bajo la luz de tres preguntas la primera pregunta tiene que ver con lo que es el diaconado o sea si vamos a hablar del diácono vamos a ver qué es el diaconado la segunda pregunta es para quién es el diaconado o para quiénes es el diaconado y la tercera pregunta cuáles son las condiciones para ser un diácono en una iglesia bíblica qué es el diaconado para qué es el diaconado y cuáles son las condiciones del diaconado en una iglesia bíblica cuáles son las características como vimos también con el obispo así que este pasaje del 8 al 13 vemos que se menciona cuatro veces la palabra diácono encontramos en el versículo número 8 versículo número 10 el 12 y el 13 ahora la palabra diácono es una palabra muy común escucharlo dentro de las iglesias de hecho la palabra diácono solamente toma efectividad dentro de lo que es el ámbito eclesiástico solamente es una palabra que guarda referencia o que tiene algún significado cuando se está hablando de lo que es la iglesia fuera de ello no guarda relación con ningún otro significado nosotros queremos ver lo que realmente es diácono pero a la luz de las escrituras que es lo que estamos tratando de hacer cada vez que abramos o abrimos nuestras nuestras vidas el significado más digamos más cercano o el más específico de lo que es un diácono para que entendamos tiene que ver con un mesero una persona que sirve mesa un servidor de mesa a veces hablamos de esta palabra lejos de entender el verdadero significado de esta palabra así que si no hay la actitud de ser un siervo o un servidor de mesas o un mesero no existe la palabra apropiada para llamar esa condición que es un diácono un diácono es un servidor de mesa en otras traducciones también se usa mucho la palabra ministro que es un sinónimo de diáconos pero es un ministro verdad el significado el ámbito que le da lo que es el ambiente secular tocante a lo que es la política no aquí ministro nos está enseñando de ser un criado un servidor la palabra también otra cosa que debe de ayudarnos a quienes nos preocupan o quienes nos gusta un poco el significado y profundizar un poco las escrituras la palabra diáconos y sus derivados en todo el Nuevo Testamento aparece cien veces cien veces encontramos esta palabra pero me gustaría diferenciar un poco lo que es la palabra diácono en el ámbito cultural en el ámbito general y en el ámbito también especial o específico la palabra diácono en el ámbito cultural guarda una connotación que podemos ver en Juan capítulo número 2 en el versículo número 5 evangelio de Juan capítulo número 2 versículo número 5 dice que su madre hablando aquí de María la madre de Jesús dijo a los que servían hace todo lo que él os diga esta palabra los que servían eran los meseros eran los que servían las mesas es ahí donde en esa boda están sirviendo las mesas y esta palabra es la palabra diácono diácono así que en el ámbito cultural tiene que ver con servir mesas es lo que nos está enseñando aquí esta palabra dice en el versículo número 9 del mismo capítulo dice cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían el maestro Sala llamó al novio servían ahí tiene que ver también con la palabra diácono servidor de de mesas está sirviendo como un mesero en este caso en una boda Juan capítulo número 12 en el versículo número 2 conocemos la historia de Marta y María y en Juan el capítulo número 12 este versículo dice y le hicieron una cena allí hablando a Jesús y dice que la condición de Marta dice y Marta servía pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él aquí en este caso también Marta servía está está diciéndonos que Marta era una servidora de mesas era una una mesera una sirviente estaba poniendo mesas este servicio tiene que ver con esta palabra en el ámbito cultural este poner las las mesas de modo que en el ámbito cultural un diácono es para que lo entendamos un mesero o un criado ese es un punto muy importante porque es cuando nosotros vemos que esta palabra es trasladada ahora al sentido bíblico que está expresándonos y poniéndonos aquí la palabra de Dios para saber qué tiene que ver con este ministerio del diaconado una de las cualidades que podemos aprender y sacar que siempre es bueno hacer es tocante a esas características o esas cualidades de ese mesero un mesero si es un buen mesero es un mesero que sirve con humildad que sirve con responsabilidad que sirve con prontitud que sirve con alegría nosotros pudiéramos sacar cualidades de estas características de lo que es un buen mesero con excelencia con una buena actitud eso es lo que nosotros vemos tocante a lo que es un buen mesero y eso es lo que también nosotros debemos de apreciar para poder digamos entender un poco con más claridad esta palabra que estamos estudiando sin embargo nosotros podemos ver que en el ámbito también especial o sea específicamente nos está enseñando podemos ver otros textos en la palabra de Dios que es como se le llama a los cristianos hemos visto lo que es en el ámbito cultural en el ámbito general también primariamente nos habla de una característica que es para todos los cristianos antes que expongamos lo que es lo especial y cuando hablamos del ámbito general es como la vida ve a todos los cristianos mire como nos enseña en Efesios capítulo 4 versículo número 12 dice a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de de Cristo aquí ministerio tiene que ver con servicio con diácono todos los cristianos todos los cristianos en el ámbito general somos diáconos todos los cristianos en el ámbito general somos diáconos porque todos los cristianos somos llamados a servir no hay un solo cristiano que no sea llamado a servir y en ningún momento de la vida de dicho cristiano es llamado a dejar de servir así que para empezar esta es una característica que todos los cristianos debemos de detener por eso esta palabra tiene que ver con diaconía con este servicio con estar sirviendo como estos santos todos los santos todos los cristianos están siendo dice capacitados para servir todos los santos están siendo capacitados para servir pero mira como nos enseñan nuevamente en efesios capítulo 4 en el versículo número 12 el texto dice con más claridad en el versículo número 12 dice a fin de capacitar a los santos es el pastor es el maestro es el líder espiritual dice que está recibiendo ese ministerio de parte de dios dice con un fin un propósito de capacitar a los a los santos para que dice para la obra del del ministerio pero dice también para que más para la edificación del cuerpo de de cristo entonces podemos ver que los líderes están capacitando a cristianos quienes son los santos con un fin principal de servir si hay un ministerio dentro de la iglesia que ejerce el liderazgo en la iglesia es la capacitación de los cristianos quienes son los santos con el propósito único de servir así que cuando hablamos de servir no estamos hablando de poca cosa estamos hablando de lo que dios demanda a todos los santos que es como nos está enseñando aquí la palabra el apóstol pablo a todos los santos en algunas iglesias el problema es que están pergiversando están confundiendo dentro de lo que es el liderazgo esta palabra que estamos estudiando diácono la tienen distorsionada la tienen confundidas no saben bien cuál es su funcionalidad pero aquí nos está enseñando con contundencia que es el cristiano quien es capacitado por los líderes de la iglesia con un fin de ser santos en el servicio los santos para servir es un servicio por tanto santo es un servicio santo porque quienes sirven son llamados santos así que ese servicio es un servicio de los santos a las cosas santas todo cuanto en ese servicio un santo toca y ministra para Dios en el nombre de Cristo todo eso está dentro de un ámbito santo todo absolutamente todas las cosas por muy pequeña que nosotros pensemos que es cuando es hecha para con el Señor automáticamente toma una connotación grande insuperable porque lo que hacemos en el nombre de Cristo y para Cristo eso es llamado santo y solamente tiene la capacitación de un santo para servir al santo de los santos así que esto de diácono de servir o de servidor no es un asunto trivial no es algo solamente para decir bueno un diácono estamos rebajando aquí el listón no estamos rebajando el listón para nada otra cosa todo pastor no puede dejar de ser también un diácono antes de ser pastor una persona que es pastor primariamente siempre es antes de ser pastor es un diácono y cuando es pastor no deja de ser un diácono porque diácono significa servicio así que el pastor tampoco puede dejar de servir somos llamados a servir cuando hablamos de diáconos estamos hablando de de servicio así que el pastor capacita a los santos a los meseros pudiéramos decir y todos los santos somos considerados también esos meseros que cuando ponemos la mesa para con el señor tocante al servicio eso se convierte en un asunto santo mira como nos enseña Marcos capítulo número 10 en el versículo número 43 pero entre vosotros no es así sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor esa es la palabra diácono nota que es Jesucristo mismo quien está enseñando aquí a sus a sus discípulos y sigue diciéndonos aquí en el capítulo número 10 en el versículo número 44 y 45 primariamente cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos será vuestro servidor dice porque ni aún el hijo del hombre vino para ser servido mira la comparativa si alguno cree que ya es llamado a no servir porque ni aún el hijo del hombre ni aún Jesucristo mismo dice vino para ser servido sino para servir diácono y para dar su vida en rescate por por mucho esas palabras tienen la referencia de diácono Cristo no vino para ser servido sino para servir para ser un mesero para poner mesas así que si creemos que esto es algo que nos degrada todo lo contrario esto es algo que guarda excelencia cuando nosotros lo hacemos para con el Señor cuando lo hacemos para el Señor entonces cuando esto se convierte en un servicio santo se convierte en un servicio santo así que si quiere formar parte del liderazgo como estamos viendo la iglesia ponte a servir no ponte a servir ponte a servir que es lo que estamos viendo aquí en estos versículos de Marcos capítulo número 10 es que todos los cristianos somos llamados a servir mira como el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4 versículo número 10 nos lo enseña todos los cristianos somos llamados a ese servicio a servir dice según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de de Dios Dios ha dado a cada cristiano dones espirituales para que lo usemos Dios ha dado a todos los cristianos absolutamente a todos cuanto menos un don pero para que lo usemos no para que lo guardemos el problema de muchos cristianos aun cuando Dios ha dado dones a su vida o algún don no lo está usando porque está menospreciando ese don en comparación a que estoy sirviendo a quien todos los cristianos tenemos dones Pedro nos enseña que somos mandado a usarlo úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios así que los cristianos no tenemos que pedir permiso pudiéramos decir para servir sino que tenemos la obligatoriedad o la obligación de servir el cristiano no tiene que pedir permiso para servir tiene la obligación de servir que es distinto no perdamos el tiempo en esa confusión o en ese error de pedir permiso para servir no Dios demanda nuestro servicio así que no pedimos permiso para servir no estamos obligados a servir la vida del cristiano es una vida de servicio y es una vida de servicio al rey de reyes al señor de señores al santo de los santos mira que especial verdad que Dios nos da esta gracia para que podamos servir a un Dios que el mundo no conoce y que por esa gracia suya para con nosotros en la persona de Jesucristo hemos llegado a conocer de su amor a tener una relación viva con Dios y ahora somos llamados no solamente a servir sino que nos ha capacitado a ese servicio y ahora todo lo que deseamos hacer tiene que ver con él con Dios deseamos que todo tenga que ver con con él y eso solamente lo tenemos los cristianos ahora hemos visto que la palabra diácono aquí en este punto atrás que hemos visto se usa en el ámbito cultural como hemos visto lo que tenía que ver con esos meseros hemos visto también el sentido general bíblico y también vamos a ver ahora en este sentido especial y cuando digo el sentido especial en la Biblia es aquello que toma una connotación un nombramiento de este diaconado en algunas personas que han sido capacitados y que guardan estas características que Dios demanda sobre ellos para que sean nombrados diáconos tocante como ministerio en la iglesia por eso el sentido especial en el ámbito que tiene que ver como la palabra diácono dentro de la iglesia no es algo que tiene todos los cristianos nosotros estamos viendo aquí en primera de timoteo en el capítulo número 3 en el versículo número 8 versículo número 10 versículo número 12 y versículo número 13 tocante a un ministerio a una capacitación a una persona que guarda 12 características que estudiaremos si Dios permite el domingo que viene hay algo que no estamos haciendo estudiando los versículos no hemos pensado del versículo número 8 estamos respondiendo a estas tres preguntas y responderemos a dos hoy y la última pregunta será exponer las 12 características aquí en otros pasajes que debe tener una persona para ser un diácono tocante a ese nombramiento como ministro como un ministerio pero lo que estamos viendo ahora es que la vida nos enseña que no todas las iglesias tenían diáconos en el sentido especial uno estudia esta palabra y guarda un poco esta relación con el sentido cultural o el sentido general cuando llegamos a ese sentido especial como este nombramiento como nos está enseñando aquí en Timoteo no todas las iglesias tenían diáconos aun cuando todos los que estamos en la iglesia que somos los santos de Dios somos diáconos pero tocante en el sentido general tocante a servicio somos diáconos siempre debemos estar sirviendo pero tocante a este sentido especial por ponerle alguna calificación no todas las iglesias tenían diáconos como no todas las iglesias tampoco tienen diáconos y esto es por qué nosotros podemos ver yo estoy estudiando un poco que cuando aparece la palabra diácono tocante a nombramiento en las iglesias pequeñas no lo sabía en las iglesias grandes sí entonces vemos que cuando la palabra diácono aparece tocante la relación de una iglesia dependiendo de cómo era esa iglesia en su magnitud había o no había diáconos la demanda del servicio dentro de la iglesia a la misma vez había una demanda de diaconado tocante al nombramiento para ejercer ese ministerio dentro de la iglesia pero cuando eran iglesias pequeñas solamente se nombraba ancianos y vamos a verlo en la palabra de Dios y solamente cuando tú y yo estudiamos en esta manera vamos a tener la diferenciación tocante a lo que es diácono en el sentido general para todos los cristianos pero también vamos a ver la palabra diácono tocante este sentido especial como nombramiento dicen filipenses en el capítulo vamos a ver ante un versículo Hechos 6 versículo número 3 dice por tanto hermanos escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta esta tarea pero tú darte cuenta lo que es el versículo número 2 entonces los doces convocaron a la congregación de los discípulos dijeron no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas había una demanda había un crecimiento en la iglesia y es solamente entonces yo leí este pasaje cuando realmente entonces los apóstoles están delegando escoger a gente que realmente tengan la capacitación del ministerio de diácono para que lo ejercen dentro de la iglesia para que puedan ministrar en la multitud de la iglesia conforme estaban creciendo así que no todas las iglesias tenían diáconos sino solamente las iglesias que estaban siendo grandes que estaban en crecimiento escoged decían los apóstoles no podemos seguir nosotros atendiendo esto a la vez de haber otros que estén atendiendo lo que nosotros estamos haciendo y nosotros continuar con lo que es el ministerio de la de la palabra filipenses capítulo número uno versículo número uno vemos que este ministerio implicaba un arduo trabajo y una buena reputación sin dejar de apreciar las características de lo que es el perfil de un diácono filipenses capítulo número uno versículo número uno Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús mire como dice ahora a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos incluyendo a los obispos y diáconos esta era una iglesia grande había nombramiento ya de diáconos cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos a los filipenses está escribiendo también a aquellos diáconos que estaban junto con los pastores era una iglesia que estaba en crecimiento aquí vemos que en Filipos había diáconos sin embargo nosotros vemos en Tito capítulo número uno versículo número cinco por esta causa te dejé en Creta Pablo escribiendo a Tito para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé anciano pastores nada más en Creta esta era la isla de las cien ciudades se le llamaba Creta eran iglesias pequeñas donde solamente está hablando de los pastores de los obispos de los ancianos así que nosotros entendemos por lo que estamos estudiando y lo que estamos exponiendo que cuando hablamos de diáconos estamos hablando de iglesias que estaban en crecimiento y había esa demanda y por tanto como hemos visto filipense Pablo está escribiendo no solamente a los pastores sino también a los diáconos sin embargo cuando Pablo está escribiendo a Tito que tiene un ministerio en Creta solamente está escribiendo a los pastores y no hace mención de diáconos porque entendemos que la iglesia no lo demandaba y no lo demandaba por su magnitud porque no era una iglesia grande que demandara el servicio o la ayuda del diaconado para servir dentro de la iglesia también es bueno que veamos algunas diferencias entre lo que tiene que ver los diáconos oficiales en el sentido especial y los pastores la hemos visto tocante a las 15 características estudiando los ancianos o los pastores u obispo y también podemos ver y vamos a ver tocante a los diáconos pero hay dos diferencias cuanto menos que debe de ayudarnos a entender entre una diferencia de uno con otro y lo que dijimos antes y es una gran verdad es que todos los pastores todos los pastores absolutamente todos los pastores deben de ser diáconos todos los pastores nunca debemos dejar de servir porque nunca debemos dejar de ser siervos mira cuando esto tú y yo lo tenemos en mente y guardado en nuestro corazón no vamos a tener nunca una debilidad de dejar de hacer aquello que entendemos y deseamos hacerlo para y en el nombre de Cristo o sea no es que subimos un escalón para que podamos entender en alguna manera que cuando llegamos a un punto dejamos de servir a Cristo esto no tiene ninguna ninguna o ningún propósito no guarda relevancia tocante a quien es nuestro Dios estemos donde estemos en la posición o en el crecimiento que tengamos en Cristo todos los cristianos los santos de Dios todos los cristianos somos llamados a servicio somos llamados a ser siervos y esto es curioso porque algunos de los apóstoles yo estuve buscando algunos versículos algunos de los apóstoles ellos mismos se están presentando como diáconos ellos mismos están presentándose como diáconos mira como dice en segunda de Corintios capítulo número 3 versículo número 6 dice el cual también nos hizo aquí escribiendo el apóstol Pablo suficientes es como ministros de un nuevo pacto el cual también nos hizo ministros esa es la palabra diácono siervos nos hizo Pablo está incluyéndose de un nuevo pacto ministros de un nuevo pacto segunda de Corintios 6 4 sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios siervos diáconos de Dios Efesios capítulo 3 versículo número 7 Efesios capítulo 3 versículo número 7 del cual fui hecho dice Pablo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder habla de siervo de servicio de diaconado de diácono esa es la palabra que se está usando y la que Pablo se está apropiando de ella del cual fui hecho ministro diaconado mira como Pablo también enseña de Apolos no solamente Pablo dice en primera de Corintios 3 5 que es pues Apolos que es Pablo y dice servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno servidores diáconos servicio eso es lo que es Apolos eso es lo que es Pablo servidores mira que dice de Timoteo en primera de Timoteo 4 6 al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro diaconado aquí está hablando específicamente a Timoteo de Cristo Jesús servidor diácono nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido entonces servidor esa es la palabra también la de diácono aquí específicamente a quien a Timoteo dijimos que antes de ser pastor uno tiene que ser diácono y uno tiene que ser diácono por siempre nunca debe dejar de ser un un siervo un estar sirviendo a Dios y aunque todos los pastores primeros antes de ser pastor debe de ser diácono no todos los diáconos debe de ser de ser pastores aunque todos los pastores antes de serlo deben de ser o todos los pastores deben de ser primero diácono no todos los diáconos deben necesariamente ser pastores que ese es un punto también a diferenciar hay dos puntos que creo que es importante para diferenciar un poco entre pastores y diáconos es que la propia palabra nos está enseñando que los diáconos pueden enseñar la palabra de Dios pero sin embargo no tienen que enseñar perdón tocante a los diáconos los diáconos pueden también enseñar la palabra de Dios pero no tienen que enseñar la palabra de Dios o sea un diácono para que lo entendamos puede enseñar la palabra de Dios si pero un diácono no tiene que enseñar la palabra de Dios es distinto puede enseñarla es decir que cabe la posibilidad de que un diácono pueda enseñar la palabra de Dios esté siendo aprobado para enseñar la palabra de Dios pero no tiene esa obligación de enseñar la palabra de Dios porque eso sí que lo tiene ¿quién? el pastor entonces puede pero no tiene que enseñar la palabra de Dios volvemos al libro de los hechos en el capítulo número 6 hechos capítulo número 6 versículos 3 y 4 por tanto hermanos escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea y nosotros entregaremos nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra el pastor sí que debe tiene la obligación de enseñar la palabra la palabra de Dios o sea no debe de dejar ese tiempo o ese ministerio de enseñar la palabra de Dios y lo que nos está enseñando aquí es por ningún motivo de servicio por ningún motivo de servicio cualquiera que sea el servicio es justificable para que el pastor deje de enseñar la palabra de Dios ¿por qué? porque para el pastor es una obligación es un deber enseñar la palabra de Dios así que si algún motivo de servicio inclusive que a veces la justificación dicho pastor deja de enseñar la palabra de Dios porque estoy haciendo otras cosas está invirtiendo los roles las prioridades no es lo que dice la Biblia y eso es lo que los apóstoles están aquí enseñando escoger a diáconos para que puedan seguir con este servicio porque nosotros no podemos dejar de predicar la palabra de Dios tenemos que seguir enseñando la palabra la palabra de Dios nosotros no nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra hay quienes a veces creen que porque están sirviendo para Dios y en una manera intensa para Dios eso es un motivo suficiente para dejar de estudiar y por tanto dejar de predicar no no es lo que la Biblia aprueba y no es lo que nos enseña por eso las prioridades es importante definirla en cada quien de nosotros como la Biblia establece para todos nosotros por eso es un punto que no debemos nunca olvidar los diáconos es importante que entendamos en el sentido eclesiástico en cuanto a gobierno de la iglesia que obedecen a los pastores los diáconos obedecen rinde cuentas ¿a quién? a los y esto en cierta manera y no en cierta manera yo creo que es el tiempo de enseñarlo como Dios realmente lo enseña porque a veces esto como que nos choca y cuál es el problema de que nos choque que nunca o poco se enseñó con respecto a la palabra de Dios a veces no se ha enseñado correctamente en tiempos pasados como la Biblia enseña ha habido más obras maneras pero sin embargo no ha habido una obediencia a la palabra de Dios dentro de ese gobierno de la iglesia es la propia palabra que nos enseña que los diáconos rinden cuentas obedecen a los pastores de la de la iglesia porque este es el orden que Dios ha establecido en ese gobierno de su iglesia es importante también que esta obediencia que nosotros tenemos o tocante la obediencia el servicio es para todos por igual no estamos hablando de un cambio el obedecer y el servir es para todos los cristianos por igual pero dentro de la iglesia en el orden que Dios ha establecido en el orden del gobierno de la iglesia son los diáconos quienes obedecen son los criantes los diáconos quienes rinden cuentan a quien a Dios ha puesto como líder como responsable como pastor como obispo como anciano de la iglesia y cuando lo entendemos de una manera como Dios quiere que lo entendamos con sencillez y con humildad nosotros obedecemos Dios aprueba esa actitud de una manera diciendo aprobado y aprobado porque porque es lo que nos está enseñando la propia palabra de Dios cuando hablamos dentro de lo que es el gobierno de la iglesia hemos visto por tanto que es el diaconado en estas tres preguntas que estamos viendo estamos respondiendo a estas tres preguntas que es el diaconado es lo que hemos visto pero vamos a ver ahora también es para quien es el diaconado hemos definido creo que bastante claro lo que es el diaconado pero también la respuesta a la pregunta de para quienes es el diaconado a veces tampoco lo tenemos muy claro que es el diaconado pero ahora para quien es el diaconado y sin embargo esta es una pregunta que también podemos responderla a la luz no solamente de este pasaje de los versículos del 8 al 13 sino en otros lugares de las Escrituras por tanto para quien es el ministerio del diaconado el ministerio del diaconado y esto es importante entender y escucharlo bien el ministerio del diaconado no es como en el pastor no es solamente para los hombres como el pastor el pastor solamente entra del ámbito masculino para los hombres entonces el ministerio del diaconado no es solamente para con los hombres como con el pastor sino también es para con las mujeres y aquí es donde a veces también decimos ¿cómo es esto? no hemos expuesto la Biblia bíblicamente no lo hemos enseñado como la propia palabra nos está enseñando no es solamente para los hombres tanto hombres como mujeres pueden ser diáconos a la luz de la palabra de Dios el servicio no está restringido solamente para los hombres hemos dicho que hablar de diácono es hablar de ¿qué? de servicio y por tanto el servicio no es algo que está restringido solamente para los hombres si hablamos que diácono es servicio entonces el servicio es para todos los santos y dentro de ese todos los santos que son hombres solamente hombres y mujeres todos los santos están tanto los hombres como las como las mujeres todos los santos es su iglesia y a veces como que esto hemos separado ¿verdad? e inclusive tratando de respaldarlo con la palabra de Dios y claro que si fuera en su contexto escogemos dos, tres versículos y pudiéramos decir que no que es solamente para los hombres pero si entendemos bien estudiando la Biblia y su contexto nosotros nos damos cuenta que no que es para hombres y mujeres o sea para que lo entendamos las mujeres también pueden ser diaconisas así de sencillo y claro no, no eso yo creo que no es bíblico vamos a ver que sí las mujeres también pueden ser diaconisas es lo que nos está enseñando la palabra de Dios igualmente que los hombres en el término general todas las mujeres deben de servir a Cristo Mateo capítulo 8 versículo 14 y versículo número 15 Mateo capítulo número 8 versículos 14 y 15 dice que al llegar Jesús a la casa de Pedro vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre le tocó la mano y la fiebre la dejó mira lo que dice después y ella se levantó y le servía diácono diaconeo y ella se levantó y le servía estamos viendo en el sentido general Lucas capítulo 8 versículo número 3 Lucas 8 3 y Juana mujer de Chuza mayordomo de Herodes y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos contribuía aquí también es la palabra diácono tiene que ver con que servían o sea contribuían es un sinónimo de servir contribuían servían las mujeres estaban sirviendo muchas mujeres en los días de Jesús servían a su Señor y muchas mujeres a nuestros días al igual que cada quien de los hombres cristianos sirven a Jesús no hay diferencia alguna no hay diferencia alguna entre hombres y mujeres tocanta quien es el que más valor tiene en su servicio todos por igual son llamados santos para servir a Dios otra cosa es el rol del ministerio dentro del servicio pero en el ámbito general estamos viendo que todas las mujeres cristianas por supuesto servían a Dios a Cristo así que de modo que en términos generales todas las mujeres en la iglesia son llamadas a servir las mujeres cristianas todas las mujeres cristianas son llamadas a servir en el ámbito general pero sin embargo si nosotros estamos viendo también lo que es en el ámbito especial donde también se usa esta palabra diaconisa dice en primera de Timoteo capítulo 3 versículo número 11 es aquí donde algunos de estos términos especiales también encontramos a las mujeres con este ministerio dice en Tito perdón en Timoteo primera de Timoteo capítulo 3 versículo número 11 dice de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniar diseñadoras sino sobrias y fieles en todos una pregunta de igual manera las mujeres quienes son estas mujeres en el contexto que estamos hablando diaconisas diaconisas las mujeres es un sinónimo aquí de diaconisa de hecho está hablando características solamente de los diáconos y por un momento y por un momento Pablo está hablando aquí también características de las diaconisas de las mujeres está dentro del contexto de los diáconos mira en el versículo número 8 como empieza también en el mismo capítulo 3 de la misma manera también los diáconos de la misma manera también los diáconos deben de ser deben de ser dignos recordemos que en el versículo número 2 dice un obispo debe de ser empieza a hablar con las características versículo 8 los obispos deben de ser perdón los diáconos deben de ser versículo número 11 de la misma manera en el contexto dice de la misma manera hablando de los diáconos de los hombres pero de la misma manera dice las mujeres deben de ser y que es lo que deben de ser las mujeres dice en el versículo número 11 ser dignas no calumniadoras sino sobrias y fieles en todo ahí está hablando del ministerio especial de una diáconicia romanos capítulo número 16 en el versículo número 1 tal vez sea el versículo más explícito de lo que estamos diciendo romanos capítulo 16 versículo número 1 recomiendo a nuestra hermana febe que dice ahí diáconiza recomiendo a nuestra hermana febe diáconiza de la iglesia de fencreas así que la palabra de Dios no debemos tergiversarla podemos hacerlo fuera del contexto como algunos hacen pero no debemos de tergiversarla la biblia dice lo que dice y aquí nos enseña de la hermana febe como diáconiza de la iglesia en sencrea entonces si hubo mujeres identificadas en la iglesia como diáconiza por tanto aquí podemos concluir o estamos concluyendo con estas digamos respuestas reflexivas a estas preguntas la pregunta primera es que es el diaconado y estamos viendo que en el sentido general es servicio para todos qué significa la palabra diácono servir servicio y el diaconado en el sentido general es para para todos pero en el término especial para algunos que se destacan y cumplen con ciertas condiciones también es diácono en un sentido especial como ministerio cuando reúne esas características es servir como meseros no nos gusta que nos digan eso es eso es para que sirvamos como meseros como criados algunos dicen bueno esto no es algo muy agradable Pablo decía como esclavo que eso es lo que significa doulos yo pues siervo de jesucristo hay la palabra siervo en el griego la palabra doulos es esclavo un esclavo de cristo el punto número dos de la pregunta para quién es el diaconado y hemos visto que es para todos los que quieran hombres y mujeres hombres y mujeres quienes estamos sirviéndose en el sentido general porque diácono se es servir todos los cristianos todos los santos servimos debemos de estar sirviendo a cristo pero en el sentido más estricto en el sentido especial para algunos o algunas es llamado a ese ministerio reuniendo esas características especiales cuando dios es quien pone su mano y la semana que viene si dios permite estaremos viendo la tercera pregunta ¿cuáles son las condiciones para ser un diácono? y entonces sí que estaremos viendo el versículo del 8 al 13 para sacar estas características al igual que hicimos con el obispo y he estado mirando un poco y hay 12 características si no me equivoco tocante a esas cualidades que tiene el diácono no solamente en este contexto sino también en otro pasaje así que dios nos ayude a saber que lo que nos está enseñando la vida tocante al diácono sea algo que realmente está dentro de las escrituras tengamos un concepto bíblico de lo que a veces hemos tenido un concepto no bíblico o erróneo así que bueno que la vida nos enseña porque toda escritura es útil para enseñar para corregir entonces nos está corrigiendo y también nos está enseñando y a veces Dios la manera que usa por su palabra para corregirnos es a través de la enseñanza amén pues te damos gracias padre por esa paciencia que tiene para con nosotros por ese amor verdadero y genuino único con el que tú nos ama señor gracias que tú nos haces ser diferentes en Cristo un hijo tuyo una hija tuya es un hombre una mujer diferente a como el mundo vive sin Cristo los santos somos diferentes por lo que es Cristo en nosotros ahora anhelamos estamos anhelando lo que realmente es tuyo lo que pertenece a ti Cristo vivimos en un mundo que aun cuando no somos de este mundo estamos haciendo las cosas como tú nos enseñas aquí en este mundo no estamos viviendo de cualquier manera queremos hacer las cosas como tú nos enseñas en tu palabra para vivir en este mundo sobria justa y piadosamente de manera piadosa renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos tu gracia nos enseña a renunciar las cosas que están en contra de tu santidad señor gracias por este contentamiento de como un día tú tocaste nuestros corazones como tú quebrantaste nuestras vidas nos perdonaste de todos nuestros pecados hallamos consuelo en la persona de tu espíritu santo hallamos ese ese gozo que nunca jamás hemos experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa seguridad que encontramos en ti si nos rogamos por quienes no te conocen Dios que puedan abrir sus corazones que puedan abrir sus mentes y puedan reconocer que igualmente son pecadores pecadoras que necesitan tu perdón que necesitan de tu paz que necesitan de esa nueva vida solamente en Cristo Jesús para que todo lo viejo sea olvidado perdonado y ahora tengan una nueva vida un nuevo presente y futuro en la persona de Cristo Jesús gracias por tu amor Dios te adoramos te alabamos queremos engrandecer tu nombre y darte la única gloria Dios mío que te puede dar un cristiano en la persona de Cristo Jesús para contigo Dios en el nombre de Jesús Amén Amén